Si los resultados de las encuestas son ciertos y Daniel Ortega tiene niveles altos de simpatía en la población, podría mostrarse la voluntad de querer realizar elecciones libres y transparentes en el país el próximo año, es lo que afirman dirigentes de la Juventud Democrática. Si estas encuestas que salieron el día de ayer son ciertas, entonces mi querido presidente, ¿por qué no nos dan elecciones libres, elecciones transparentes, observación nacional, observación extranjera, un padrón depurado? Yo creo que al pueblo hay que hablarle de frente a como aparentemente están hablando las encuestas. Por otro lado, señalaron que las protestas frente al poder electoral continuarán con el mismo entusiasmo, pese a que se intente boicotear la movilización ciudadana. Nosotros queremos creer que la presencia de la Policía Nacional y los antimotines obedece a una exigencia nuestra de que tienen que garantizar la seguridad de los marchantes ese día. Sin embargo, creemos también y estamos claros de que es una medida de contención y una medida de represión que la Policía a estas alturas debe saber que no nos intimidan ni su presencia, ni las contramarchas, ni pistoleros enviados con oscuros motivos.